bienvenidos una vez más gracias por estar aquí no olviden suscribirse en gran vía exótico tv la carnicería como te llamas andrea andrea te hemos parado y tú como por no quedar mal por no quedar mal me he parado porque no te han hecho entrevista nunca nunca he venido bastante veces a madrid y es la primera vez que para dentro estas cosas yo acabo de llegar y te vi y dije no la puedo dejar pasar de alicante hay de alicante la gente alicante son súper interesantes sí sí de verdad bueno yo no me encanta alicante te gusta mucho alicante me encanta pero ha sido alguna vez la playa bueno las playas de alicante también fui a venidor encantadísimo me encantó la playa de venidor la playa de venidor muy buena y con eso difícil así que tú de frente eso parece miami hombre increíble mira tenemos una temática siempre de presentar las chicas si yo como un caballero amablemente te quiera una vueltita así madre mía pero bueno alicante me gira me amor una cosa tiene el novio eres soltera soltera y por qué porque no ha surgido aún no ha surgido o sea tú pides demasiado ok a ver pido unos mínimos vamos al cual el mínimo por una chica alicante pues mira pido un mínimo que sepa hablar bien que sepa escribir que está simpático que sepa hablar y escribir si eso para mí muy importante no vale pues eso son bien si no puede ser muy guapo pero como no sepa hablar bien que no se sepa expresar exactamente tu último beso si se puede saber hace la vida en serio si es que estoy un poco cerrada yo al amor te trata de tratar o mal fue un hombre no a ver si está cerrada al amor sabe bueno pues no se comportó bien pero bueno como lo puede pasar no puede pasar a todo el mundo que le diría tú a tu última relación en dos un beso que te vaya bien pero bien eso me encanta eso que tú tienes un corazón bonito hombre pues sí la verdad está mal que te lo diga yo pero y tu último beso cuando fue hace mucho tiempo no sabría decirte hace mucho tú no crees que ya está bueno darle uso a la boca no 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 qué tal los latinos para ti mal mal no no es que no estoy ahora los latinos van mal sí sí es que no estoy yo ahora abierta al amor aunque no quiero en que está ahora mismo por mirar a mí estoy con mi amiga que en madrid que volvería a pasar unos días que nos encanta madrid ya disfrutar de la vida de soltera ay mi madre se goza más de soltera hombre pues sí pero se goza más porque se liga o porque tú andas por tu mundo yo voy voy mucho a mi bola yo soy mucho de pero tú sabes que a veces uno quiere un abracito en tiempo de lluvia ahora o te lo da tu amiga pero a mi amiga y el beso también bueno y el ñiqui ñiqui ñacañaca nada es que ahora no me apetece no pero tiene en tu casa juguete o algo no madre mía esto como en nuestro como lo de a mi madre vamos a una cosa tú nada de tocar no 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 ahora mismo no en otra cosa otra cosa tiene otra cosa en otro mood y nada y eso se nota mucho que está segura de ti que lo importante súper amor la parte que más te gusta de tu cuerpo la parte que más me gusta de mi cuerpo el pelo la cabeza me encanta lo que es porque tiene un pelo heavy no es de bocadillo pero bien no y me encanta también así me gusta sí me encanta tu peluche de verdad peluche que es peluche peluche que está bonita a muchas gracias pero la cosa de amor qué opinas tú más o menos de esa chica que se besan en la primera cita pues muy bien que cada uno haga lo que quiera que cada uno tiene que ser libre para hacer lo que le dé la gana y tú nunca te ha besado una primera cita pues no pero no a ver a ver a ver hay excepciones pero aunque quiero me quiero acordar si el chico está bueno se le puede a su beso se puede si surge sí igual no surge ok y cuál es el prototipo más o menos de chico para alguien como tú aparte de declaró que va a ser inteligente y se va a hablar es que te estoy haciendo la entrevista pero es que yo no tengo prototipo de chico tú vas por vibra si según como sea que me la está fastidiando porque me siento bien si es buena gente entra por mientras por los ojos obviamente pero no tengo así como un prototipo de chico se puede entregar en una segunda cita ya se puede entregar que quiere se puede entregar delicioso en una segunda cita madre mía sí puede ser perfecto si es que puede ser que fluya y así que esto como logra mi madre el mataje que yo te escucho hablar de como que madre mía en que me he metido y mira o sea si fluyen las cosas se puede incluso hasta la primera si fluye pues porque no lo haría de la mi amiga no tampoco el amor quiere a tu cuenta o algo para que te sigan si venga arroba andrelex en instagram con el ex me encantan tus lentes si tiene una sonrisa linda hay muchas gracias madre mía yo por lo menos espero que tú te haya pasado bien porque no me gusta muy bien eres muy majo si muy majo gracias verdad y esto dónde sale esto sale en un canal que se llama exótico tv y en tiktok y la también yo tengo que en tiktok y esto cuando lo vais a colgar fácilmente mañana así si alguien te dice te vi por ahí dios mío pues seguramente lo que estoy temiendo es que me escuches a mi madre pero bueno madre mía cualquier palabrita se jutea vale perfecto cuidado exacto muchísimas gracias era muy más havite nos vemos y continuamos el vídeo y para que se llama para que dale bienvenidos una vez más gracias por estar aquí como te llamas paula habla y tú ya ni aparte de guapa que se dedica a estudiar ya si ya bailar y tiene a bueno ok tú eres dura bailando somos bailarinas son bailas pero de que de hip hop aunque y de en bono pero somos el demo a papás al rato estamos al demo y somos de león de león a bueno chévere gente humilde si mira y de en boto baila para pasar el rato a bailar el de ua bombón bueno si tú estás como lupita si mira entonces novio soltera novia ella no 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 sé yo preguntando soltera y entera soltera y entera pero para cualquiera o no para cualquiera no no para nadie porque porque no quiero a nadie de momento se puede saber por qué te dejaron dejé yo a la mujer nunca la dejan que baila tú dejaste si tu novia entonces tiene novia la última vez que te diste un beso pues antes de que se fuera hace un mes no menos unas semanas avales que es de italia a italia si tú para la italiana un poquito y tú tu último beso cuando fue hace un año solo te lo creen y dio hace un año no te besa te lo juro pero la boca te va a coger hasta la araña y bueno lo que hay o sea que si tiene un año que no hace nada tiene un año también sin y que ni que ni que ni que exacto he visto la vida madre la pata mocha dios mío cuál es el prototipo de chico negros y no sé morenos no se ejecuta los bandidos si hay mi madre cristo la vida dios mío mira amor entonces tú y tu chica auto usted han inventado alguna vainita así que dicen vamos a llamar otro que para que se una caga la vía eso jamás nada no caga y si ya te lo pide pues bueno habría que consultarlo pero me da mi que no de momento la italiana son de mente abierta bueno eso lo dices tú pero que va no que si yo de italia negativo hay mi madre es tóxica que va no mentira mire amor y usted nunca se ha empezado así como amiga que va pues no hostia esto vaya vaya locotrones me cago en hijo como es no que vaya entrevista me cago en dios porque hacemos entrevistas y media caliente si ya lo veo lo veo la dejamos y lo dejamos y como tú quieras y quieres a tu cuenta mi amor pau mi error espejo y la tuya vamos la tierra ya ni tarantino barra baja para que encuentre barra baja perdón para que encuentre tu romeo a ver si verdad si hay muchas gracias chicas muchas gracias chao